¿Se imaginan jugar Half-Life con un servidor que no sea lo mismo de siempre? Hoy en Barrio Oscuro TV lo hacemos posible. Les enseño cómo montar su propio server personalizado, mapas y skins raras, comandos únicos y mods de juego que le dan pre-escura total a cada partida. La idea es que no se queden en lo clásico. Los mapas de siempre son maravillosos, sí, pero están excesivamente jugados. Así que hoy crearemos un servidor fácil, gratis y 100% diferente, rápido de montar y con su propio estilo. Así que si quieren darle vida nueva al Half-Life de siempre, quédense porque esto les va a encantar. Bien, lo primero que vamos a hacer antes de continuar con nada es tener instalado el Half-Life y el Counter-Strike 1.6. Para quien no los tenga, les dejamos los tutoriales en pantalla y abajo en la descripción. Sobre todo hemos de aclarar que hemos probado varios Counter-Strike anteriormente a la hora de crear el servidor y varios protocolos de crear el servidor y han dado fallo, por lo que recomendamos única y exclusivamente los tutoriales que hemos traído para poder montar el servidor con éxito. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el Counter-Strike. Pulsamos clic derecho y abrimos la ubicación del archivo. Antes de continuar y para no liarnos vamos a crear dos carpetas más para los archivos. Vamos a llamar a esta CS1.6 para que sepan que son los archivos del Counter y al lado de la del Half-Life vamos a crear otra con los archivos originales por si les da fallo. No tendría por qué, pero más vale prevenir que curar. Lo primero que vamos a hacer va a ser copiar todos estos archivos menos las carpetas. Es decir, de las carpetas para abajo copiamos todo. Clic derecho, le damos a copiar, nos vamos a la carpeta de CS1.6 y pegamos. Pero atención, ahora que tenemos copiada la carpeta vamos a borrar algunos archivos. El primero que vamos a borrar va a ser este, hltv-readme. Lo borramos. También vamos a borrar este archivo de readme. Y por último vamos a borrar este archivo, el uninstall del Counter-Strike. Ahora muchachos le damos clic derecho en el icono de Half-Life y abrimos la ubicación del archivo. Lo primero vamos a hacer una copia de seguridad, lo mismo de carpetas para abajo. Y lo copiamos a la carpeta de HL original. Ahora en la ubicación del Half-Life vamos a borrar todo de carpetas para abajo. Le damos a continuar, le damos permisos de administrador. Y ahora nos vamos a nuestra carpeta de HL original y le vamos a copiar tres cosas. Como ven aquí son estos tres archivos, le damos clic derecho, copiamos y pegamos. Ahora nos vamos a la carpeta que hemos creado antes, el Counter-Strike 1.6 y simplemente copiamos los archivos aquí. Una vez hayamos pegado los archivos adicionales, nuestra carpeta raíz del Half-Life debería de verse así. Y ahora dentro de la carpeta raíz, el archivo importante es este, el que se llama HLDS en rojo. Le damos clic derecho y vamos a crear un acceso directo. Nos va a decir esto, que Windows no puede crear un acceso directo aquí, que lo coloquemos en el escritorio, le damos que sí. Ahí está, Half-Life, Dedicated Server, acceso directo. Damos clic derecho, nos vamos a propiedades. Y aquí en esto que pone destino vamos a escribir una cosa, les vamos a dejar la nota en pantalla. Sobre todo eso, fíjense bien en este paso porque es esencial para que no dé fallo. Tiene que estar todo bien escrito con sus espacios y todo, todo, todo perfectamente ordenado. Lo primero que vamos a hacer, le damos clic izquierdo, pulsamos espacio, pulsamos barra y ponemos no master, espacio, barra, insecure. Y con esto le damos a aplicar y aceptar. Ahora para hacer la prueba, pues le damos clic izquierdo y abrimos. Como ven ahí está, nos da la opción de crear un servidor. Pero un par de cosas importantes. Aquí en game no podemos nada. Aquí en el nombre del servidor. No sé, teníamos puesto esto, vamos a poner barrio escuro, tv, server, map, bounce. Son los mapas de defecto, pero a ver, igual que les digo, aquí no se pone nada porque no sale nada. Tampoco van a poder cambiar los mapas. Conexión, sí, nos daría LAN, internet, obviamente es para internet. Máximo de jugadores, bueno, pues podemos poner hasta 32, creo que era. Sí, hasta 32. Tenemos 32, una partida grande. Aquí en UDP Port, pues nosotros hemos puesto 1, 2, 3, 4, R con password, lo mismo. Esto sería, en caso que no funcione, probar algunos números, o sea, ya está. Para partidas limpias. Marcamos Secure Valve Anti-Cheat. Para que no nos pase esto, que entramos en la partida y que de repente van las balas a la cabeza y que solo nos dan plomo. Y ahora, con esta breve configuración, le daríamos a Start Server o Iniciar Servidor e iríamos al siguiente paso. Ahí está, iniciando Servidor Dedicado. Y como ven, el esquema es el siguiente. Tenemos el principal, aquí con la dirección IP, que sería copiarla y pegarla. Ya estaríamos en el servidor, el servidor ya está activo. Tenemos el apartado de configuración, un apartado de estadísticas que muestran las horas pico de los jugadores. Puede ser por CPU, jugadores, ping, fotogramas por segundo, tal, tal, tal. Aquí nos muestran los jugadores que habría en el servidor. Obviamente no hay nadie. Este apartado, que parece clasificarlo por tipo de IP. Y este es uno de los más importantes en la consola, ¿vale? Desde aquí en el servidor, pues podríamos poner gravedad, podríamos hacer una serie de comandos para personalizar un poco más la partida. Pero muchachos, nosotros nos quedamos en el principal. Este apartado de R con password no sería la contraseña como tal. Entraríamos al servidor, estaría abierto. Pero si lo queremos poner cerrado, para hacer directos con nuestra comunidad, amigos, lo que sea, iríamos aquí a Player Password. Y desde aquí, cuando pondríamos una contraseña, pondríamos así, los duros del barrio. Le damos a OK. Y ahora sí saldría la partida privada. En cuanto al ciclo de mapas, esta también es muy, muy importante. Como ven aquí, nosotros ya lo tenemos personalizado. Ya le hemos metido mapas diferentes del pack de mapas de RATS, que tenemos un vídeo de eso. Todo lo queda abajo en la lista de la descripción. Y es que es eso. Aquí vendrían los mapas clásicos, que eso es lo que mata a cualquier servidor, que no personaliza en este apartado. Y es que es bien fácil. Es simplemente, ves aquí, le das doble clic, pum, y se borra. Te vas aquí a los mapas disponibles, todos los que tienes, doble clic y ya está. O sea, simplemente ponen los mapas que quieren, o ponen así, pueden poner los que quieran. O sea, seguimos poniendo, como ven, podemos poner todos los que queramos. Sobre todo, esto es importante para darle nueva, nueva savia a los servidores, que siempre con los mismos mapas ya aburre. Bueno, le damos OK. Y el primer mapa, como ven aquí, viene por defecto, que es el Bounce de los mapas clásicos. Vamos a cambiarlo y vamos a poner otro. Estaríamos así, tendríamos que copiar la dirección IP de aquí y estaríamos dentro del servidor. Mario Rats, del pack de mapas de Rats, para darle un enfoque totalmente nuevo. Y ahora sí, minimizaríamos. Damos clic derecho y nos vamos al hotline. Ahí está, muchachos. Barrio Oscuro TV Server. Con contraseña, ya saben, los duros del barrio. Pantalla, Mario Rats. Ahora sí entraríamos. Damos doble clic, nos pide la contraseña. Los duros del barrio, intro y para adentro. Y ahí está, muchachos. Estamos en Mario Rats. Lo pueden ver ahí arriba, en Barrio Oscuro TV Server. Bueno, solo estamos nosotros, pero vamos a ir, para que vean, vamos a ir con la otra cuenta. Y solo estamos nosotros, pero vamos a entrar con otro hotline para que nos vean que esto es un servidor real y que funciona. Y como ven, muchachos, este señor que sale ahí, lo ven abajo, Barrio Oscuro TV, YouTube, somos nosotros, en la otra cuenta. Aquí lo ven, estamos dos. En la partida podrían entrar todos a jugar, hasta 32 personas. Conexión potente y perfecta. Si después de crear el servidor se les queda el icono de Half Life en blanco, pulsamos botón derecho, abrimos de nuevo la ubicación del archivo, nos vamos a la carpeta de HL original. Vamos a pulsar en este HL, que pone aquí que es un icono, no es la aplicación, le damos botón derecho, copiamos y pegamos. Ahora le damos botón derecho, le damos a actualizar y como ven, ahí está, volvemos a recuperar el icono del Half Life. Pero no podemos irnos sin personalizar la consola, para darle la frescura máxima a este servidor. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser poner MP barra baja Time Limit 15, para cambiar cada 15 minutos de pantalla, le damos a Intro. Lo segundo, poner MP barra baja Max Round 0. Y por último, MP barra baja Win Limit 0. Lo que hacemos con esto, aparte de cada 15 minutos cambiar de mapa, cambiar a una partida nueva, es que el contador empiece desde cero otra vez. Por lo tanto, cada 15 minutos estaríamos todos en igualdad de condiciones, con un restart en la pantalla, para ver quién es el mejor en la siguiente ronda. Y luego a esto, podemos añadir un extra, para algunas partidas, que sería la gravedad, poner SV barra baja Gravity 400, para que tengamos una gravedad más elevada. Y como ven, ahí lo pueden ver en el salto, hay algo de gravedad, se puede poner más, pero tampoco se trata de hacerlo totalmente surrealista, o sí, es un poco al gusto muchachos. Podemos ajustar la gravedad según el número, pero para dejarla como antes, por defecto, según estaba, es SV Gravity 800. Le damos a Intro, y lo pueden comprobar, ya el salto es normal, la gravedad es normal. Y ahí lo tienen, un pedazo de servidor de Half-Life, como nunca antes. Algo lleno de frescura, que no es como los demás, sino con el sello de pura autenticidad VOTV. Si quieren seguir personalizando su experiencia, y descubrir más trucos y mods, que no verán en otro lado. Les dejamos aquí abajo, nuestra lista de reproducción de Half-Life. Con todas las entregas de esta serie, y muchas más que se vendrán, no se la pierda, porque cada capítulo trae algo distinto, para que su servidor y su Half-Life, sean únicos y 100% personalizados. Y ahora, familión del barrio, nos retiramos, pero pronto, les caemos con más. Un saludo a todos, ¡nos fuimos! Este ha sido otro viaje por el mundo de VOTV. Si quieres apoyar lo que hacemos, considera convertirte en miembro desde el botón de unirme, o en el enlace en la descripción. No es obligatorio, pero tu ayuda, nos mantiene vivos. Gracias por acompañarnos en este camino. Soy José Manuel, y esto es Barrio Oscuro TV, tu canal de historias, talezas y autenticidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!